Ratio, 0 quintos Cleveland, EU, el mexicano Oliver Pérez relevó este domingo, en la victoria de su equipo, Indios de Cleveland, por pizarra de 4 a 1 ante mellizos de Minnesota, en la temporada 2018 de las grandes ligas de béisbol. El sinaloense subió al montículo en la sexta entrada, sacó 4 outs con 2 ponchados sin permitir daño, para preservar el triunfo del abridor Sane Viver, su primera victoria en grandes ligas. Viver, 1 a 0, recibió 10 hits y ponchó a 7 en 5 entradas y 2 tercios en la segunda apertura de su carrera. El novato fue llamado de la filial de AAA en Columbus, después que el venezolano Carlos Carrasco fuera enviado a la lista de lesionados por un pelotazo que recibió en el codo derecho un día antes. Un doblete de tres carreras del brasileño Jan Gómez en el tercer episodio rompió el empate de 1 a 1. Tyler Nakin pegó un sencillo productor en la segunda entrada. Cody Allen, el tercer relevista de los indios, lanzó la novena entrada para sumar su salvamento 14 en 15 oportunidades. El derecho de mellizos, Jake Odorichi, 3 a 4, otorgó 4 anotaciones en 5 innings, no ha logrado una sola victoria en 7 aperturas desde el 8 de mayo. Por los indios, el boricua Francisco Lindor de 3 a 0. Los dominicanos José Ramírez de 3 a 0, Edwin Encarnación de 3 a 0 con anotada, y Eric González de 4 a 0, el brasileño Gómez de 4 a 1 con 3 empujadas. Por los mellizos, el puertorriqueño Edi Rosario de 5 a 1. Los venezolanos Eduardo Escobar de 4 a 3 con remolcada, y Eair Adrianza de 3 a 1, NTXSA LAGGV.